Buenos días a todos. En primer lugar, felicitar a la institución. Creo que estamos en un hecho histórico para la provincia de Catamarca. Que un club, como vinieron diciendo aquí, no me han decidido la palabra, cumpla 100 años. Genera, creo que, la motivación para pensar que se puede. Se puede en este déficit que existe en instituciones deportivas, en este déficit que existen dirigentes, que realmente existe la posibilidad de estar en el tiempo, de continuar en el tiempo, de que las instituciones deportivas permanezcan más allá de las personas. Las personas pasamos, pero las instituciones quedan. Creo que Sarmiento en este caso es un ejemplo de esto, y en esto lo vamos a estar ayudando. En todo ciclo de vida nos pasa a los seres humanos, también a las instituciones hay antibajos. Hay momentos donde estamos en una parte de la vuelta, por arriba, otra vez abajo, vamos girando, pero siempre hay que mantenerse. Y se mantiene con el esfuerzo de la gente, que sin que hay nada a cambio está, como son los dirigentes del deporte. Por eso, mi más sinceras felicitaciones a todos los dirigentes que durante estos 100 años han pasado, los que no están y los que ya no están, los que están y los que ya no están, porque realmente ellos son los que han motivado a los clubes. Desde que nosotros nos asumimos, lo dijo muy bien, la doctora Lucía Corpazzi, se ha comprometido a trabajar en cada uno de los clubes y lo estamos haciendo. En este caso, que estamos hablando de Sarmiento, estas tres obras, más el acompañamiento en este mes que vamos a realizar con eventos deportivos, porque no lo tenemos que ver, que es una institución deportiva, donde se va a hacer pruebas atléticas, donde se va a ver ciclismo, donde también se va a hacer una cena de camaradería, y donde también va a haber un partido de fútbol que vamos a confirmar, pero Sarmiento va a jugar con un equipo grande en reconocimiento a estos 100 años. Pero más allá de esto, es el trabajo permanente y el acompañamiento que tenemos con este club y con los otros clubes para que Sarmiento siga creciendo, para que Sarmiento vuelva a despegar y que realmente podamos tener estos clubes y que un club centenario, como pocos hay en la Argentina, no solo en Catabal, estamos hablando de la Argentina, hay pocos clubes que realmente tengan la importancia que merecen. Para eso vamos a trabajar y para eso la Secretaría de Deportes se pone a disposición del club y de toda la comunidad de Sarmiento. Yo lo que he visto a los socios, a los amigos del barrio, que se sumen al club, que se acerquen, porque siempre y muchas veces es fácil criticar y decir no, porque hay presidentes, porque hay los dirigentes, pero los dirigentes dejan su familia, dejan su tiempo, y es bueno que todos nos sumemos. Y si pensamos ideológicamente diferente, también es bueno decirlo, pero siempre es sumar. Nosotros desde que asumimos, decimos que la palabra sumar es una de las que nos caracteriza. Queremos que se apunta a un objetivo común, queremos que Sarmiento tenga una planificación a mediar y largo plazo, y si así estuvo 100 años, queremos que siga perpetuándose, que siempre esté Sarmiento, y que aumente la cantidad de disciplinas deportivas, que aumente la cantidad de chicos que vayan a participar. Porque muchas veces en los clubes nos estamos olvidando y solamente estamos pensando en los grandes, los adultos en el fútbol para mayores, veteranos, o en el fútbol de primero. Pero las inferiores, y hay una muy buena escuela de fútbol que tiene Sarmiento, creo que es el secreto y el semillero. Nuestros niños deben estar haciendo deporte. Puede ser fútbol, o ahora a partir del playón deportivo, otras disciplinas. Pero la familia tiene que volver al club. Hace un tiempo hicimos una peña con el programa del Club Estadependio que maneja el director Rivera. Y la familia del Club Sarmiento se acercó a la peña. Y se está acercando, y nos pidieron que estemos, y vimos a las escuelitas deportivas, donde también entregamos materiales. ¿Qué está en la idea? La idea es que la Secretaría de Deporte apoye, pero sean los clubes, los que sean los verdaderos protagonistas, y que puedan autosustentarse y mantenerse. Creo que Sarmiento es un ejemplo, lo vamos a seguir apoyando, y le deseamos desde el gobierno de la provincia que continúen esta tarea y que cuenten con nosotros pronto. Muchas gracias.